Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Space for the Unbound, episodio número 3, como recordaréis en el episodio anterior y si no pues os recomiendo que lo veáis con Atma y Raya, nuestros personajes principales, encontrar con un gatito que le quieren dar de comer, llegamos hasta él después de un peripolo de aventuras y ahora le hemos de hacer como un refugio, así que nada, nos han dejado al cargo de esto y vamos allá, en teoría necesitábamos de momento para poder llevarlo a cabo una almohada, una especie de techo y un bol para la comida, tengo bastante controlado todo, tengo controlado, así que voy para allá, al menos lo único que me falta la almohada, así que tengo más dudas, vale, aquí tenemos refresco chino de dinero ya me estoy quedando jodido, mira aquí tenemos ya todo lo que estamos consiguiendo y vamos, yo sé que el cuenco para el gato lo tengo aquí al lado con el viejo este, lo que pasa que, bueno, uff, ah bueno mira, además ya primero el perro supongo que volverá, ya está ahí, has vuelto chico y estás de buen humor, ¿quién es un buen chico? tú, sí, vale, esto ya lo hemos arreglado y entonces a este señor, el del cuenco, pues mira, voy a, quisiera el cuenco, eh, claro, me puede vender el tazón, claro, si tienes dinero, hombre, claro, o sea que aquí todo me cuesta dinero, vaya, eso es mucho para un tazón frágil, puede que sea un mendigo, pero una transacción siempre ha de ser justa, 500 rupias me valen, puedes quedarte con el resto, ¿estás seguro? muchísimas gracias, vale, ya tenemos el cuenco, mira, el perro, ahora vamos a, vamos a acariciarlo o qué? ya está, hombre, ya somos amigos a ver este, si me dice algo mi chico ha vuelto a reunirse con su juguete favorito, has sido tú, ¿verdad? gracias, Atma todo el mundo feliz, perfecto me mola tocar esto, ya lo hice el otro día no sirve para nada, pero me desgracia luego aquí había una gente con el tema de una boda voy a mirar aquí lo de la almohada eh, chico, ¿qué es esta tienda? es el supermercado Toko Karuna Daiya aquí vendemos de todo voy a mirar a ver si tiene algo de la almohada no, aquí ya no parece, sí que me acuerdo que lo del techo lo teníamos por ahí este gato es nuevo, ¿no? cereza, jabonoso, mocecil, jabonoso mola mucho, jabonoso, me encanta el nombre lo más jabonoso fijo que me dan un logro, yo creo que se acaricia a todos los gatos a veces hay más, eh friolero yasuke, friolero vale bien ya no hay nada, ¿no? aquí estamos en la época de sombrosos avances tecnológicos con busca personas y teléfonos para comunicarse con gente de está lejos ahora incluso existen estos teléfonos portátiles que pueden llevar a todas partes me pregunto si alguna vez se volverá obsoleto el correo postal efectivamente, amigo casi, casi vale con este ya había hablado pero a lo mejor hay que volver a hablar en algunas cosas, eh vale es lo mismo otro gatico ah, no, pero este ya tenía este ya lo había visto, eh vale, mira creo que aquí había esto ah, y ahora están estos aquí había, mira, necesito eso lo que hay detrás eh, puedo pasar solo necesito coger esa chapa del tejado y me voy ¿crees que puedes venir aquí y salirte con la tuya, eh? no me refiero a eso vaya, te crees muy listo, eh, hermano pero eres más listo que nosotros ¿hmm? preguntas sí es la hora de las preguntas eso es las preguntas de los tres hermanos responde tres de nuestras preguntas correctamente y conseguirás lo que quieras coño ¿por qué unas preguntas? ni puta idea ¿por qué? ¿por qué unas preguntas? estás de coña, ¿verdad? las preguntas lo son todo idiota bien, ¿estás listo para la primera pregunta? ¿en qué fecha celebra Indonesia el día de la independencia? ¿qué pregunta más tonta? hasta un alumno de primaria podría contestarla no hay nada de tonto sobre este país, hermano esta es la mejor prueba de patrimonio de patriotismo hostia, esto no lo sé yo 2 de noviembre 45 49 ¿te imaginas que lo acierto? pensaba que era subido de metalista como para superar nuestro desafío qué decepción menuda estafa vete a leer el libro vale, o sea necesitaría encontrar cosas ¿no? que que hablen de esto ¿no? aquí había uno festival litang voy a mirar porque aquí había algún cartel ha pasado un tiempo desde que hiciera una película en el cine el cartel está desgastado ¿cómo puedo saber estas cosas? lo siento Atma por aquí estamos ocupados vete a jugar a otra parte mira aquí hay una fecha la ciudad de loca este me lo he de apuntar mira voy a apuntármelos por si acaso hacerme aquí un texto 1980 y 667 días por si acaso ¿vale? hay que mirar en todo un poco ¿no? curiosidades científicas de escamación vale lo de la piel eso a lo mejor me lo preguntan también si por aquí hay algo más amigo una vieja almohada bien alguien ha tirado esta almohada vale perfecto ya no hay nada más me falta el dato pero que a lo mejor esta puedo hacer que fallar hasta que me dejen hasta que la acierte la primera y a lo mejor las otras dos tienen que ver con lo que con lo que he apuntado ¿no? lo de la fecha esa voy a darle a la almohada vale ahora voy a hablar con ella a ver si me da una pista o algo hombre que la parió venga vámonos venga día de la independencia de Indonesia vale pues no volvemos a preguntar y ya está hostia de tres es que más malo puede ser este correcto ahora segunda ves esta sí que está pero la de yo no la he encontrado la de el día de la independencia de Indonesia de escamación y ahora la última esta es bueno está bueno el vaxo de delante del instituto como clase de preguntas esa solo tienes que contestarla hermano si hermano contéstala es mi favorito no está tan bueno es decente de verdad espera no lo habíais probado nunca no por eso te lo he preguntado a ti idiota si eres tonto hermano hay una forma de descubrirlo vamos a probarlo hermano buena idea vamos eran unas buenas preguntas volvamos a hacerlo en otro momento vale se habrán dado cuenta de que hoy ya ha cerrado el puesto de vaxo ya tenemos esto ahora vale me llevaré a la y la guardo en mi bolsillo mágico genial vale pues ahora podemos ir ya para ahí bueno al final era eso tampoco tenía tanto misterio pues si fallas vuelves hasta que le des con la correcta ya está que pasa que yo esperaba que la otra también me la dijeran realmente o es que era esa a ver no es que no tiene nada que ver con la de el día de la independencia de indonesia la verdad pues no sé dónde estaría esa respuesta venga parece que al gato ya lo tenemos a tope cojonudo cojonudo uy qué le pasa no puedes decir eso no es educado ¿de qué estás hablando? nada al menos las paredes no están mal no le ha gustado eh está bien ya lo tenemos ¿no? oye uff ya está está mejor de lo que me esperaba tía tía qué bueno a nosotros nos odia eso es esa es tu nueva casa úsala como tú quieras almirante se llama almirante el gato así he decidido que ese será su nombre ¿qué te parece? suena muy enérgico sí lo es ahora somos tus amigos almirante le queda bien la podemos venir a ver cuando queramos ¿verdad? sí tienes razón ah ¿qué hora es? ya casi me he olvidado de la película vamos Atma espero que ahora haya butacas libres no te preocupes por eso estoy segura de que quedan exactamente dos asientos para nosotros nos vemos luego almirante ala bien oye ya hemos completado un montón de cosas y ya tenemos uno de los propósitos de ellos dos que era tener un gato como mascota ahora nos falta la de ver una peli también para seguir completándolo vamos vale hay que ahorrarse de esa bicicleta ¿de dónde estará el cine este? es rápido porque es que si no la tía no llega ni mañana ¿dónde está? digo que será donde esos tíos nos dejan pasar o qué está cerrado qué decepción menuda estafa ahí es no te había dicho que te march señorita raya hola ¿qué estás haciendo aquí? bueno Atma y yo vamos al cine y tú estás en nuestro camino está bien apartados chicos pero que parece como que nos tiene miedo ¿no? o algo así ¿o qué? ay no me lo puedo creer esos aterradores motoristas te han hecho caso ¿compartes con ellos una historia legendaria o algo así? no supongo que así es como son o quizás sean tus armas de mujer armas de mujer las chicas dominarán el mundo déjalo ya vámonos antes de que me avergüeces más a ver un momento vale vale le pasa a este pobre hombre tío estoy muy cansado una extraña pobre hombre por fin le he invitado a salir espero no cagarla ya en cines ya en cines la secuela de gran éxito el regreso de con muchas explosiones y por supuesto disponible no sé qué ya en cines ala gritas mucho tío pues claro tengo que gritar para generar ganarme la vida ya que hay algo de soto versión embotellada otra más qué cosa esto tío vamos al cine contemplate el gran cometa de perdición ha desgarrado el cielo las estrellas están muriendo el cielo se derrumba los desastres enfermedades no sé qué no sé cuántas ya sabes que me gustaría ver el regreso del raptor cibernético sí pero dicen que mana hat y es buena odio las románticas son para adultos aburridos pero a mí me gustan las románticas venga ya no sabes que tiene una escena de beso al final boca a boca eso es asqueroso qué ya la has visto sí me estás jodiendo la película spoiler vamos dentro va nos tocará elegir qué peli yo lo primero voy a por mi coleccionable refresco manta este tiene sabor a fresa a ver hola hola y bien alguna película ha captado tu atención bueno no lo sé las dos parecen aburridas sí prefiero las pelis con animales si hay algún gato en esas pelis sí señorita hay alguna película que vaya de gatos o algún animal bueno un animal prehistórico es el protagonista del regreso del raptor cibernético técnicamente un raptor es un animal no en ese sentido sabes me parece que hay algún gato caminando en el fondo de manajati eso no cuenta eso no cuenta a ver vosotros dos yo solo estoy haciendo mi trabajo ¿queréis comprar en tras o no? bueno ya estamos aquí ¿qué película deberíamos ver Atma? yo ya lo tengo claro el regreso del raptor cibernético un éxito de acción de ciencia ficción la secuela de raptor cibernético bc nunca he visto la primera parte así que no sé si me enteraré de la historia el raptor parece que tiene hambre deberíamos ver el regreso del raptor cibernético sí dos entradas son 4.000 rupias a ver pues no tengo maldita sea ¿qué pasa? no tengo suficiente dinero ¿qué? ¿cómo es posible? deberías tener suficiente yo oye ¿cómo puedes estar tan segura de que tengo suficiente dinero? te conozco Atma ¿has comprado otra cosa que no sea comida para gatos? bueno sí ah lo tenía todo planeado y aún así tías ¿cómo que puede predecir lo que pasará? ¿no? ¿qué está pasando tío? ¿acaso no sois la pareja afortunada del día? ¿qué? tenemos una promoción para una proyección especial en el estudio 3 para celebrar el marxario del cine si compras una entrada te llevas otra gratis solo tenéis que pagar una entrada mira que casualidad jódete la tía ha vuelto a hacer algo no es flipante una proyección especial bueno definitivamente es un buen chollo entonces nos las quedamos por favor gracias y felicidades a los dos ala pero me he quedado sin un duro claro palomitas pequeñas a 3.000 rupias pero bueno pero esto es como los cines de aquí ¿no? que son más caras casi las palomitas que las entradas a mí no me mires yo solo trabajo aquí Banahati es tan romántica es la novena vez que la veo voy a venir a verla todos los días hasta que dejen de proyectarla dicen que han cambiado el actor protagonista al regreso de Raptor cibernético espero que aún haga bien el acento de Raptor terminado justo a tiempo casi no he tenido descanso por favor limpia tu basura cuando se acabe la película chico ayuda un poco a este vieje vegestorio ¿vale? es un hacha para emergencias cerrada por seguridad ah hola Atma me alegra verte por fin en mi lugar de trabajo vamos sin entrada no se puede entrar lo siento ah vale dos entradas claro disfrutad de la película vamos dentro jeje pareces contenta claro por fin vamos a ver una peli juntos lo primero que hacemos de nuestra lista de deseos ah se ha terminado las trailers vamos Atma nuestros asientos están por aquí arriba la película empezará en cualquier momento vale han pasado han pasado tantas cosas hoy sabes pero me alegro de poder sentarme aquí ahora mismo y poder ver una peli contigo yo también y tengo una cosa para que sea perfecto toma consigo palomitas claro que no tonto las he traído de casa todo el mundo sabe que puede colar tu propia comida en el cine qué movimiento tan astuto esa es mi chica puedo comer pues claro no hay manera de que puedas disfrutar de una peli sin palomitas es lo que siempre dices de verdad las cortinas están subiendo calla es como que como que ella está dirigiendo todo lo que somos como si estuemos creados por ella sonido de explosiones o que nos ella está escribiendo esta historia raptor cibernético has vuelto si lo piensamos en el momento justo cuando ella vaya a cogerlas eso quería yo ah lo siento si sabía no has hecho aposta verdad ya te digo le he cogido la mano a raya simula un poco y haz como si no hubiese pasado nada no puede ser sayonara es como terminator no esta vive va pilla las tu ahora te dejo salen gatos eso es lo que quería ella no volveré como soy el hombre gato maoya más alto mi subordinado esta peli hace más rara bueno se acaba tendría que acabar con un beso esto caray eso ha sido alucinante pesar del extraño cambio de dirección claro ha sido interesante la mejor parte ha sido el final cuando el hombre gato ha elegido vivir una vida normal si ha sido un buen final gato mundo maravilloso parece un buen concepto solo imagina un lugar donde podamos acariciar gatos todo el día pareces muy feliz imaginándotelo atma por supuesto acaricio gatos en sueños y sienta muy bien ¿eso crees? pero gato mundo maravilloso es ficticio no sirve de nada soñar con el despierto bueno ¿qué ocurre Raya? ¿qué pasaría si pudiésemos ir a gato mundo maravilloso? ¿qué? ¿eso te haría feliz? bueno o sí pero ¿a qué te refieres a ir gato mundo maravilloso? cierra los ojos y por favor no te asustes Raya cierra los ojos cago en todo ¿qué está pasando aquí tío? espera esto es gato mundo maravilloso ¿existe de verdad? bueno en principio no pero lo acabo de crear ¿lo has qué? eh vosotros dos hola almirante y aquí puede hablar ¿sabes? ¿puede hablar? ¿te acabas de dar cuenta? espera Raya es almirante sí puedo hablar asúmelo te estás avergonzando a ti mismo yo le veo así la voz de almirante como de espera ¿quién? ¿como yo? no entres en bánico suspiro vale ¿me puede explicar lo que está pasando? bueno esto es mi superpoder más o menos siempre he tenido este poder ¿sabes? tenía miedo de que la gente me diese como un bicho raro y aún lo tengo quiero decírtelo y parecía que hoy era el día perfecto para hacerlo siento no haberte lo dicho antes entiendo si estás enfadado conmigo o si te doy miedo oye tranquila no pasa nada de una novia que tiene superpoderes y que te puede dar dinero o ampliar el dinero cuando quieras todo esto es maravilloso bueno pues este es mi superpoder me alegro de que me hayas contado todo esto aunque es algo inesperado estoy tratando de entender la naturaleza de tu poder ¿qué es lo que quieres saber? tu poder puede crear cualquier cosa tu poder tiene efectos secundarios ahora primero esto ¿no? bueno puede hacer muchas cosas como ponerle algo de dinero a alguien en el bolsillo o levitar un poco vamos lo que nos pasó ¿no? cuando nos caemos del árbol o cuando teníamos más dinero sí correcto y ahora he creado gato mundo maravilloso como el de la película increíble simplemente increíble ahora los segundos al final los diálogos has de acabar haciéndolos todos tampoco ¿tu poder tiene límites? estoy bien pero sí mi poder tiene sus límites me debilitaré más y más hasta desmayarme agotada si me excedo así que lo uso con prudencia ya veo pero ¿por qué lo tienes? ¿cómo? no tengo ni idea es una pena pero no puedo contestar a todas tus preguntas un chico curioso ya veo bueno estamos en gato mundo maravilloso vamos a pasárnoslo bien venga aquí todos flipando tienes algo de sobras de comida para gatos ¿no? vamos a alimentarlos y lo más importante acariciarlos a todos por supuesto gracias es lo que yo quería me quiere disfrutar pequeñines vale aquí también hay por ahí también había que yo lo he visto hola que sonido tan extraño hay otro gato ahí ¿será el súper acolchadito? no ha pasado nada es aquí vaya es inútil parece que no le gusta tengo que entrar en su sueño una flor amarilla es como la que había en mi sueño espera también tengo el libro rojo podría ser que ¿cómo se llamaba? inmersión espacial ¿podría hacerlo también en la vida real? no pasa nada si lo intento a ver esto es exactamente esto es exactamente lo que hice en mi sueño podría volver más extraño el día hoy eso es es la flor esta cosa de la flor esta cosa de la flor estaba allí cuando le hacía la emoción enfatía a esa chica ¿cómo se llamaba? ¿y qué está haciendo aquí? oh mira una hoja un papel no es el borrador es el borrador de un cuento ha llegado el momento el mundo ha terminado todo el planeta se convertirá en cenizas algunos dirán que es un simple dibujo infantil pero es más que eso ¿quién anda ahí? es una profecía una que cuenta el destino de este mundo tío no me impedirás cumplir la profecía espera ¿qué? fuera de aquí oh el gato cósmico tío ¿qué acaba de pasar? esto me da mala espina oh no a ver ¿qué pasa? vale vete ¿pero qué ha pasado? no lo sé vete se acerca al fin marra miau o no parece que están preparados para atacar los gatos están actuando de forma extraña desde que he hecho la inmersión espacial ¿la habré cagado? ¿por qué? ¿cómo ha ocurrido esto? haz más espera largo de aquí se acerca al fin me cago ¿te han hecho daño los gatos? no pero los efectos secundarios o no es culpa mía lo siento ¿qué? parece enferma tenemos que llevarte a casa de inmediato vale hemos ido al cine si habrá algún coleccionable aquí o algo no parece no brilla nada tenemos todo esto hecho ahora sal del cine hostia ¿qué ha pasado aquí? hostia como que ese mundo mi imaginario y el otro se han unido ¿no? qué raro ¿qué demonios se ha pasado? están actuando como gatos se han vuelto locos también ha afectado al cine igual puedo no tienes fuerzas amiga espera aquí conseguiremos salir bien es la hora de limpiar tu propio desastre Atma y todo por lo que he hecho yo ¿no? esto lo necesito sí o sí hay una contraseña en la cerradura necesito la contraseña ¿eh? vale vale genial estudio 3 mejor hay algún símbolo o algo que me diga no sé ¿qué está pasando? quiero irme todos se han vuelto locos este es el fin del mundo a lo mejor cada uno me dará un código espérate tú he salido del estudio de cine y todo era un desastre ¿qué está pasando? ¿por qué hacéis esto? que alguien lo pare vale yo supongo que cada uno me dará un número de la contraseña miau vamos a entrar dentro venga primero a ver hola ¿hay alguien ahí? ayuda estoy encerrado oh no está cerrado con tablones necesito encontrar una forma de abrirla deprisa que alguien busque un hacha está muy oscuro tengo miedo a la oscuridad ¿dónde puedo encontrar un hacha? creo que tenemos una en el vestíbulo aunque está bloqueada por una contraseña ¿y dónde puedo encontrar un hacha? la contraseña no exactamente nuestro jefe cambió la contraseña al otro día creo que es de su película de terror favorita ¿cómo se llamaba? contraseña favorita ¿eh? de terror favorita vale a ver si hay algo más por ahí bien vale ahora había otro ahí con lo cual también iré a hablar debe ser este el director un montón de basura hay algo moviéndose no puedo hablar no puedo avanzar no puedo avanzar qué raro no puedo avanzar ahí a ver esta hay algo que está mal en este cartel parece que los gatos se sienten atraídos por él debería hacer algo con esto cabrina hay algo que está mal el regreso del autor cibernético creo que este es el cartel correcto sabrina adventure esto era la exploradora ¿soy alérgica? eso es malo vale aún hay gatos en todos los carteles no puedo salir vale hay que ir cambiando todos los carteles ¿no? mira la la 1991 esa es la de miedo ¿eh? el eterno debe ser en el cartel correcto vale aquí pone 1991 pero ah no si si es el mismo ¿eh? vale ya tengo la contraseña ¿eh? ¿tú? ¿se han ido los gatos? si ya puedes salir gracias toma todo está hecho un desastre podrías necesitarla ¿me estás dando una escoba? vale cojonudo ¿eh? no hay nada por aquí ¿no? es 1991 ahora ya lo entiendo la escoba es para el siguiente pero perfecto voy a pillar el hacha ya 1991 ala está abierto me llevo esto mis disculpas bien son puzzles muy sencillitos la verdad vamos a salvar a este de momento que ahora con el hacha puedo romper esos tablones no hay nada más aquí venga salvado oh no aún sigue encerrado hace falta una llave la encontraré deprisa vale a lo mejor está en el otro vamos primero al otro sitio ahora con la escoba a lo mejor ahí también hay una llave o había algo que brillaba en el suelo ya directamente que a lo mejor es la llave ahí había justo no podía pasar pero hay algo que brilla por ahí ¿ves? genial genial este ha sido fácil ¿no? con la escoba ya apiar esto encontrar una llave podría ser útil genial a ver si algo más aquí no ¿levas ahí todo el rato? si hijo he estado toda mi vida bajo un montón de basura como esta pero este parece el peor montón de basura que he visto nunca odio mi trabajo vale ya los tenemos liberados y me falta el último ahora con la llave ya debería conseguirlo vale lo tenemos todo por fin por fin he salido gracias adiós gatos vale pues he logrado supongo que desaparecerán ahora ¿no? ya podemos salir Edira por Raya puedo irme a casa vamos Raya ahora todo está mejor ¿puedes levantarte? vamos déjame ayudarte ya casi se ha puesto el sol ve con cuidado Raya vale si no te encuentras bien dímelo te ayudaré necesitas que te lleve a caballito ¿puedo llevarte? no pasa nada pues claro que pasa ese poder que tienes es peligroso y yo lo he empeorado oye todo va a ir bien Atma hostia los gatos ya no me dan tanta gracia eh eh ¿quién anda ahí? más gente que se vuelve loca eso es un problema por favor espera aquí iré a echar un vistazo coño un señor zombie oh no no comprobé si el exterior había sido afectado ¿qué demonios está pasando? está todo el mundo afectado eh oye colega no pasa nada puedo ayudarte coño pero hey tranquilízate es muy fuerte no puedo soltarme si me coge así no puedo respirar y ahora esta va a ayudarnos ¿no? la raya guaya me cago en uff ¿qué estoy haciendo aquí? ah ha vuelto a la normalidad está hecha polvo eh la raya me alegro de que estés bien venga raya levanta de raya pues raya está chunga se está agrietando el cielo capítulo 1 raya terminado vale sí claro que quiero guardar quiere guardar y lo vamos a dejar por aquí y seguiremos en el próximo episodio vale así que nada justo lo lo dejamos aquí y en el siguiente vemos qué pasa con raya a ver si mejora y vamos a por el capítulo 2 de este fantástico juego que me está gustando muchísimo nos vemos pronto y adiós más y no no hay Gracias por ver el video.